Hola a todos, estamos aquí en Manchester y os quiero enseñar el interior de la biblioteca, la Central Library. Se trata de un edificio neoclásico, neo-neoclásico, construido en 1930, nada más y nada menos. En el centro de la biblioteca hay una enorme cúpula, aquí dentro hay estudiantes, mancantes, que leen libros y revistas. Vamos a ver qué es lo que están estudiando o qué es lo que están haciendo la gente aquí en la biblioteca. Vamos a preguntar a alguien por aquí. Vamos a preguntar a esos chavales a ver lo que están haciendo. I'm sorry, I'm sorry. What are you doing? Exactly. Oh, you read this book? Who made this book? Right? Oh, Venice. All right, you like a book? Yes, you like a book. Oh, thank you very much, guys. Thank you. Bueno, la gente está viendo el libro de peces, lamas. Quizás haya más gente que está haciendo lo mismo. Pues me siento con ganas de algo de inspiración y la verdad que no sé qué hacer. Voy a preguntar a ver si tienen por aquí algún libro o algo. En alguna de estas estanterías hay algo interesante. Bueno, voy a preguntar aquí a los empleados de la biblioteca. Excuse me. Hello. Hello. Do you have any, I know I feel a little bit, I need inspiration, do you have any book that you can recommend me, like a design or illustration book? Design book? I was looking at one earlier on. Yeah. That's the one there. All right. And it's Benito Adalbo Todo. All right. Which book? Very good, yeah, I can recommend that one, yeah. All right, can I take it? Certainly, yeah, I'll look through that, see what you think. Let me know. All right, thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bueno, otra vez el libro de Venceslamas. Está por todas partes. Bueno, pues esto es todo. Ya hemos visto la biblioteca y nos llevamos el libro de Venceslamas, a ver qué tal está. ¿Quién sabe? Bueno, la próxima semana os enseñaré otro interesante lugar de Manchester. Esperemos que haya la misma temperatura y que haya gente tan amable que nos quiera atender. Muchas gracias y nos vemos.